Como la Virgen no quiere ver a su niño llorar Le compra una dulzaina para que aprenda a tocar Como la Virgen no quiere ver a su niño llorar Le compra una dulzaina, le compra una dulzaina para que aprenda a tocar Le compra una dulzaina, le compra una dulzaina para que aprenda a tocar Pero miren como goza, con la dulzaina lloró y aparece que se calma Tocando el dulce sin sol y aparece que se calma Tocando el dulce sin sol Sin sol, sin sol, sin sol, sin sol No sé niño hermoso que he visto yo en ti Que no sé que tengo desde que te vi No sé niño hermoso que he visto yo en ti Que no sé que tengo desde que te vi Tus tiernas nejillas de niem y carmín Tus labios hermosos cual rosa de abril Cospecto a la huella y el dulce reír Tan profundamente siempre va a venir Cospecto a la huella y el dulce reír Tan profundamente siempre va a venir Cospecto a la huella y el dulce reír Cospecto a la huella y el dulce de la huella y el dulce de la huella Cospecto a la huella y el dulce de la huella y el dulce de la huella Que no sé que tengo desde que te vi No sé ni qué hermoso que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. No sé ni qué hermoso que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. No sé ni qué hermoso que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. No sé ni qué hermoso que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi.